Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver la cuestión 2 de la prueba de BAU de septiembre de 2020. Se trata de un ejercicio del tema de programación lineal que consiste en maximizar y minimizar una cierta función en una región del plano que debemos representar. Comencemos. El primer apartado nos pide representar gráficamente la región del plano determinada por las siguientes restricciones. Lo vamos a hacer representando gráficamente la solución de cada una de ellas por separado para finalmente determinar la solución conjunta. Comenzamos por I mayor o igual que 2x menos 4. Primero planteamos la ecuación I igual a 2x menos 4 y dando valores a X obtenemos dos soluciones particulares, por ejemplo el 2,0 y el 3,2. A continuación trazamos la recta que pasa por ellos. Sustituimos en la ecuación un punto auxiliar cualquiera que no esté en la recta, por ejemplo el 0,0. Como es solución de la ecuación ya que 0 es mayor o igual que 2x menos 4, el semiplano que lo contiene es la solución de la ecuación. Descartamos así el otro semiplano. Procedemos de forma análoga para representar gráficamente la solución de I menor o igual que X menos 1. Para ello volvemos a escoger dos soluciones particulares cualesquiera de la ecuación I igual a X menos 1, como pueden ser el 1,0 y el 3,2 y trazamos la recta que pasa por ellos. Utilizamos de nuevo el punto auxiliar 0,0 que en este caso no cumple la ecuación ya que 0 no es menor o igual que 0 menos 1. Por tanto descartamos el semiplano que lo contiene y tomamos el otro como solución de esta ecuación. Continuamos ahora con 2y mayor o igual que X. En primer lugar escogemos dos soluciones de la ecuación 2y igual a X. Por ejemplo el 0,0 y el 2,1 y trazamos la recta que pasa por ellos. Esta vez el punto auxiliar será el 1,1 que sí cumple la ecuación pues 2 por 1 es mayor o igual que 1. Así tomamos su semiplano descartando el que no lo contiene. La inequación X mayor o igual que 0 es muy frecuente en los problemas de programación lineal. La solución de su ecuación X igual a 0 es la recta vertical que pasa por el origen de coordenadas, es decir, es el eje Y. Utilizando como punto auxiliar el 1,1 llegamos a que el semiplano solución de la inequación X mayor o igual que 0 es el derecho. Descartamos así el semiplano de la izquierda. Por último, procediendo de forma análoga, concluimos que la también muy frecuente inequación Y mayor o igual que 0 tiene por solución el semiplano superior al eje X. De hecho, de forma general, tenemos que la solución conjunta de estas dos últimas inequaciones, X e Y mayor o igual que 0, es el primer cuadrante del plano. Si superponemos en los mismos ejes de coordenadas las soluciones de las inequaciones ya estudiadas, obtenemos que este pequeño triángulo es la región del plano que nos piden en el apartado A. Para determinar completamente la región, nos falta indicar las coordenadas de sus vértices A, B y C. El vértice A es la intersección de las rectas Y igual a 2X menos 4 e Y igual a X menos 1. Resolviendo el sistema que conforman por el método de igualación, tenemos que el vértice A es igual a 3, 2. El vértice B es la intersección de las rectas Y igual a X menos 1 y 2Y igual a X. Resolvemos el sistema por el método de sustitución, pues X está despejada en la segunda ecuación. La sustituimos en la primera, despejamos y obtenemos que B es igual a 2, 1. Por último, C es la intersección de Y igual a 2X menos 4 y 2Y igual a X, que resolvemos también por el método de sustitución. Sustituyendo X en la primera ecuación y despejando, obtenemos que las coordenadas del vértice C son 8 tercios, 4 tercios. De esta forma, hemos determinado completamente la región pedida en el apartado A del ejercicio. Los apartados B y C nos piden maximizar y minimizar respectivamente la función F de X y igual a X menos 3Y en el recinto S que hemos determinado en el apartado anterior. Según nos indica nuestro marco teórico, los máximos y mínimos de funciones lineales se alcanzan en los vértices o lados de regiones poligonales agotadas como es la de nuestro caso. Por ello, a continuación, vamos a evaluar la función en cada uno de los vértices A, B y C de la misma. F de A es menos 3. F de B es menos 1. Y F de C es aproximadamente menos 1,33. Por tanto, el valor máximo de la función F en el recinto S es menos 1 y lo alcanza en el punto B de coordenadas 2,1. Por otro lado, el valor mínimo de F es menos 3 y lo alcanza en el vértice A igual a 3,2. Terminamos así este largo ejercicio de EBAU. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa.